El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 2 de mayo, la iglesia celebra la memoria de San Atanasio, obispo y doctor de la iglesia. Atanasio, nombre que significa inmortal, nació en Egipto, en la ciudad de Alejandría en el año 295. Llegado a la adolescencia, estudió Derecho y Teología, se retiró por algún tiempo a un yermo para llevar una vida solitaria y allí hizo amistad con los ermitaños del desierto. Cuando volvió a la ciudad, se dedicó totalmente al servicio de Dios. Era la época en que Arrio, clérigo de Alejandría, confundía a los fieles con su interpretación herética de que Cristo no era Dios por naturaleza. Para considerar aquella cuestión, se celebró un concilio, el primero de los ecuménicos, en Nicea, ciudad del Asia Menor. Atanasio, que era entonces diácono, acompañó a este concilio a Alejandro, obispo de Alejandría y con su doctrina, ingenio y valor sostuvo la verdad católica y refutó a los herejes y al mismo Arrio en las disputas que tuvo con él. Cinco meses después de terminar el concilio, con la condenación de Arrio, murió San Alejandro y Atanasio fue elegido patriarca de Alejandría. Los arrianos no dejaron de perseguirlo y apelaron a todos los medios para echarlo de la ciudad e incluso de Oriente. Fue desterrado cinco veces y cuando la autoridad civil quiso obligarlo a que recibiera de nuevo en el seno de la iglesia a Arrio, excomulgado por el concilio de Nicea y pertinaz a la herejía, Atanasio, cumpliendo con gran valor su deber, rechazó tal propuesta y perseveró en su negativa, a pesar de que el emperador Constantino en el año 336 lo desterró a Tréveris. Durante dos años permaneció Atanasio en esta ciudad, al cabo de los cuales al morir Constantino pudo regresar a Alejandría entre el júbilo de la población. Inmediatamente renovó con energía la lucha contra los arrianos y por segunda vez en el año 342 tuvo que emprender el camino del destierro que lo condujo a Roma. Ocho años más tarde se encontraba de nuevo en Alejandría con la satisfacción de haber mantenido en alto la verdad de la doctrina católica, pero llegó a tanto el encono de sus adversarios que enviaron un batallón para prenderlo. Providencialmente Atanasio logró escapar y refugiarse en el desierto de Egipto, donde le dieron asilo durante seis años, los anacoretas, hasta que pudo volver a reintegrarse a su sede episcopal, pero a los cuatro meses tuvo que huir de nuevo. Después de un cuarto retorno se vio obligado en el año 362 a huir por quinta vez. Finalmente pasada aquella furia pudo vivir en paz en su sede. Nuestro santo de este día es el prototipo de la fortaleza cristiana. Falleció el día 2 de mayo del año 373. Escribió numerosas obras muy estimadas por las cuales ha merecido el honroso título de doctor de la iglesia. Dios todopoderoso y eterno, que hiciste de tu obispo San Atanasio un preclaro defensor de la divinidad de tu hijo, concédenos en tu bondad que fortalecidos con su doctrina y protección te conozcamos y te amemos cada vez más plenamente. También en este día la iglesia nos recuerda a San José María Rubio y Peralta, Sacerdote Santa Wilborada, Virgen Beato Guillermo Tirri, Mártir Beato Nicolás Hermansón, Obispo. Salud de la Iglesia de Jesucristo 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 de la Ig